1, 2, 3, ¿qué estás? Pues si yo fuera un familiar de una persona con un trastorno mental, lo que haría es darle mucho amor, mucha comprensión, cuidarle en extremo porque son personas que necesitan el apoyo de la familia y de los amigos. Eso es fundamental para estar integrados en la comunidad. Muy bien. Gracias.